Música Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Javito Pinto Y hoy os traigo mi primer equipo barato de FUT14 Un equipito que he hecho para que aquellas personas que tienen pocas monedas Si quieren ir ganando monedas y ganando temporadas Pues puedan hacerlo con un equipito, pues este es el que he hecho Es un equipo como veis de todos jugadores de oro no brillantes y un jugador de bronce Bueno lo he hecho así para que, porque normalmente estos jugadores siempre suelen estar más baratos Y seguramente la mayoría los podéis fichar por su precio de descarte Y bueno voy a empezar a hacer un análisis rápido de todos los jugadores En portería tenemos a este Mihailov Un portero que no había visto en FIFA 13 pero que en FIFA 14 nada más verlo Como buscaba no brillantes de los que vi fue el que más me gustó Y realmente no me ha decepcionado porque su especialidad yo creo que es el 1 contra 1 Porque en el 1 contra 1 me ha parado muchísimas veces Paradas que yo creo que ni los mejores porteros podrían hacerlas Pues este Mihailov me las ha hecho y realmente es un portero que me ha gustado mucho Y ya digo que lo recomiendo al 100% En la defensa tengo a dos defensas bastante buenos, podríamos decir El que más me gusta a mí es Gamberini, un defensa que ya probé en FIFA 13 Y bueno sigue siendo igual, tiene un buen ritmo Defiende muy bien, roba muy bien la pelota Y luego además tiene unas buenas estadísticas de cabezazo que son 78 Y luego se lo ha puesto a este Peluso que yo no conocía de FIFA 13 Pero que bueno viendo su stats ya se ve que es un jugador que vale baratito Y que funciona medianamente bien 74 de ritmo, 76 de defensa y 75 de cabezazos Es un defensa normalito pero que realmente me ha funcionado bien No me puedo quejar de él Y bueno es baratito, creo que me ha costado poquito 450 monedas Y ya digo a mí me ha funcionado muy bien Aunque lo doy aquí Luego los laterales tengo este lateral que es de Stiglio Del Milan un lateral bastante bueno Que bueno, los laterales lo que se suele buscar siempre es ritmo Pero ya veréis que no es así Ahora lo digo por el otro lateral 84 de ritmo, buena estética de ritmo Y luego 74 de defensa que también va muy bien Ahí para ayudar a los defensas Si nos toca algún defensa que nos puede tocar un poco los huevos Pues tenemos ahí un jugador con ritmo Y del otro lado tengo un lateral un poco diferente Tiene 77 de ritmo Pero no os engañéis, no penséis que este jugador es malo Porque realmente es muy bueno Lo puse ahí pensando un poco Porque realmente es un jugador que es muy corpulento Muy alto Bueno muy alto tampoco Pero está en torno al 1.90 Y como en este FIFA 14 se nota tanto Que los jugadores fuertes, los jugadores corpulentos Tienen ventaja Pues por eso lo he puesto para probarlo Y realmente me ha funcionado muy bien Por esa banda no pasa a nadie Es más, yo creo que funciona mejor este jugador Que el de Stiglio, que el otro lateral Porque al ser tan importante la fuerza Al ser este jugador tan fuerte Pasan muy pocos jugadores Y la mayoría lo que pasa es que acaban Acaban tumbados en el suelo Porque les mete un empujón y los manda Los manda por ahí Pasamos al medio centro Un medio centro muy diferente FIFA 13 Que sin duda en FIFA 13 no me hubiese atrevido a hacerlo Pero dado que en este FIFA 14 Es tan importante el pase, el control de balón Y dado que en el medio centro No necesitamos mucho ritmo Pues he puesto a estos jugadores La verdad son medio centros un poco lentos Yannick es el más rápido Que tiene 69 de ritmo Luego Ledesma 57 Y Almiron 51 Mi favorito es Yannick Pero no por el ritmo Sino por el tiro que tiene Tiene un tiro con calidad increíble Realmente luego venís en los goles Creo que he puesto un gol de él Que es muy muy bueno De tiro con calidad Que hace un efecto impresionante Y luego además los pases que hace son increíbles Bueno, los tres medio centros Tienen buenas estadísticas de pase Como veis 82, 82 y 83 Son pases increíbles los que hacen Pases que no te los imaginarías nunca Muchos pases con el exterior Pases muy muy buenos Y realmente me encantan Como ya digo De Yannick lo que destacaría es el tiro El tiro con calidad Luego de Ledesma Más que el tiro con calidad Destacaría el tiro con potencia Veréis en los goles Que creo que había un gol o dos De él que son desde lejos A reventar la pelota Y al final marcando gol Y bueno, como veis Su posición original es medio centro Y está de medio centro defensivo Pero bueno, no os preocupéis Porque su compenetración Sigue siendo la misma Y luego por la derecha Tengo a Almirón El menos favorito de los tres Podríamos decir Pero que igualmente me gusta Es un jugador un poco lento Pero que hace pases impresionantes Y que es muy difícil Que le quiten la pelota Pasamos a los tres jugadores de arriba Voy a empezar por los extremos En el extremo izquierdo Tengo a Jervinho Un jugador que el año pasado Ya probé muchísimas veces En muchísimos partidos Y bueno, este año Lo han pasado a la Roma El año pasado jugaba En el Arsenal, creo Y bueno Sigue siendo igual que el año pasado Parece un jugador Que solo sabe correr Pero es mentira Su tiro con calidad Es impresionante Ya era bueno el año pasado Recuerdo Pero en este FIFA 14 Al estar tan chetado En los tiros con calidad Realmente tiene un tiro Muy, muy bueno Y a mí este jugador Me encantó el FIFA 13 Y me sigue encantando el FIFA 14 Y lo del tiro con calidad Sigue pasando Bueno, pasa también con Nian Que bueno Parece que Al ver su carta Lo que parece Es que únicamente Este jugador tiene ritmo Pero no es así Su tiro con calidad También es muy bueno Y también Lo que destaca Este jugador Lo que me ha llamado la atención Es que muchas veces No sé si es diestro O es turdo Pero muchas veces Cuando voy a chutar con él Y va directo a la portería Me chuta muchas veces Con el exterior Intentando hacer rosca Con el exterior Creo que no ha habido Ningún gol así Pero sí que recuerdo Que ha habido muchas veces Que lo ha intentado hacer así Y realmente es una cosa Que me gusta mucho de él Porque en vez de chutar Con su pierna mala Y no Y que la pelota Acabe perdiéndose Porque no va a marcar gol Pues lo que hace Es chutar con el exterior Con su pierna buena Y realmente es una cosa Que me gusta mucho De este jugador Y luego además Como ya he dicho antes Que parece que lo único Que tiene este jugador es ritmo Pero realmente no es así Porque también tiene un tiro muy bueno Y luego además También va muy bien por arriba Como veis tiene 70 de cabezazos Y es una cosa que Que me ha gustado Porque a la hora de chutar Con el portero hacia arriba Siempre suelo chutar Hasta esta banda Porque de los tres Es el que más estadística De cabezazo tiene Y luego por último Tengo a Insing Que es el media punta De esta formación Como veis esta formación No tiene delantero centro El jugador que está aquí Es Insing Y es media punta Sería la formación falso 9 La que suelo utilizar el Barça Con Messi en esta posición Y realmente Es una formación Que me ha gustado Y bueno Con Insing Ahí ha funcionado muy bien Insing es un jugador Que ya probé en FIFA 13 Un jugador que Bueno en FIFA 13 Tenía creo que El ritmo era más o menos igual Pero creo que tenía menos tiro Y ese cambio de tiro Lo he notado Porque realmente Tiene un tiro muy bueno Tanto el tiro con calidad Como el tiro con potencia Son buenos Yo diría que Bueno Aunque Dado que en FIFA 14 Pues se ve que El tiro con calidad Está muy chetado El tiro con calidad Es más bueno Pero no dejar de lado El tiro con potencia El tiro a reventar Porque lo hace muy bien también Luego como veis Tiene 84 de regate Y eso sí que se nota Se nota que es un jugador Muy ágil Y lo que también Quería destacar de él Es que bueno Después en la recopilación De goles Lo veréis Y es que Normalmente Bueno en este FIFA 14 Lo que pasa es que Se nota mucho La fuerza Como ya he dicho antes Se nota mucho que Los jugadores fuertes Pues tienen ventaja Pero con Insigne Me ha pasado una cosa rara Y es que Cuando me he enfrentado A defensas corpulentas Defensas fuertes Insigne no sé que hace Pero acaba llevándose La pelota siempre Es decir En un codo a codo Que están ahí luchando Los dos Insigne siempre tiene Las de perder Porque es un jugador Bajito Con poca fuerza Pero no sé por qué Siempre se la llevaba Ya veréis en los goles Que ha habido Creo un gol o dos En los cuales se ve Que se va por velocidad Llega a un defensa Y lo lógico sería Que el defensa le tumbase Pero lo que pasa Es que Insigne Consigue revolverse Ahí un poco Y empujando un poco Consigue irse Por velocidad Y es una cosa Que me gusta de él Bueno lo ha hecho muchas veces Pero marcando gol Acabando marcando gol Creo que solo lo ha hecho Uno o dos Y os las he puesto En la recopilación De goles del final Y bueno es una cosa Que quería comentaros Porque realmente Me ha gustado mucho Esto de Insigne Y bueno chicos Este es el equipo Un equipo que a mi Me ha funcionado muy bien Y que si queréis Empezar a haceros Un equipito así Para ir ganando monedas Y temporadas Pues yo os recomiendo Que os hagáis este equipo Son todos jugadores De oro no brillantes Menos ese lateral izquierdo Pero el lateral izquierdo Lo podéis conseguir Por 200 monedas Seguramente Y el resto Como ya digo Son jugadores Que suelen ser muy baratos Porque son de oro No brillante Incluso lo podéis conseguir Por su precio de descarte Así que nada chicos Este es el equipo Si os ha gustado Si os gusta el vídeo Si os ha gustado Lo que hasta En la parte de ahora De enseñaros el equipo Y os acaba gustando La recopilación de goles Pues no olvidéis Iros sin darle like Y si no estáis Suscritos al canal Pues yo os recomiendo Que os suscribáis Porque traeré Muchos equipos así Luego más adelante Equipos más buenos Con jugadores de oro brillante Y cosas así Un poco más caros Y nada Ahora os dejo Con la recopilación de goles Espero que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!